Compatriotas, aquí estamos de nuevo otra vez con nuestro pueblo y aunque ha sido larga la jornada y tremendo el esfuerzo realizado aún queda un poco de energía para cerrar con este acto de hoy la gira por todo el continente no fue un paseo al extranjero fue una necesidad fuimos a llevar el mensaje de nuestra revolución a todos los pueblos del continente americano fuimos a reunirnos con otros pueblos a hablarle a otros pueblos a hacer en otros lugares del continente lo que hacemos aquí hablarle al pueblo es poner los ideales de nuestra revolución los propósitos que la animan y ganar para nuestra justa causa el corazón de otros pueblos nuestra revolución es un acontecimiento histórico que no sólo interesa a los cubanos le interesa a otros pueblos como verdadera revolución como verdadera revolución que es ha despertado el interés de los pueblos en todo el continente teníamos que defenderla de la confusión teníamos que defenderla de la calumnia y salimos a responder todas las preguntas a responder todas las interrogaciones y a decir a otros pueblos lo que hemos dicho aquí en la convicción de que no se entenderían porque toda causa justa toda causa noble podrá tener enemigos podrá tener detractores pero tiene más amigos que enemigos tiene más pueblo que la comprendan que detractores interesados en mancillar con la mentira la revolución más generosa que se ha hecho en el mundo nuestra revolución cubana los cubanos tenemos hoy algo más que responsabilidades nacionales los cubanos tenemos tenemos responsabilidades con todos los demás pueblos hermanos del continente americano así tenemos tenemos con nuestra revolución deberes mayores porque si nuestra revolución fracasa si nuestro gobierno fracasa si nuestro gobierno fracasa si nuestro pueblo fracasa habremos defraudado habremos defraudado a todos los pueblos del continente americano por delante por delante tenemos un camino como nunca lo había tenido nuestra patria de que lo sepamos llevar adelante depende únicamente de nosotros mismos dura y difícil es la tarea que el destino ha puesto sobre los hombros de nuestro gobierno revolucionario el día de hoy me ha recordado en muchas cosas la llegada a la capital de la república de nuestra columna número uno el ocho de enero de este año y muchas cosas son también diferentes recuerdo mis palabras aquella noche en el campamento de columbia hoy ciudad libertad no me olvidé de su nombre pero hasta aquel día se llamó campamento de columbia y recuerdo cuando con toda franqueza y honradez le dije al pueblo que éramos hombres nuevos que ninguno de nosotros había sido nunca ministro que ninguno de nosotros había sido nunca jefe de organismos armados que ninguno de nosotros teníamos experiencia de gobierno pero que sin embargo haríamos el esfuerzo porque teníamos el propósito de cumplir con nuestro deber que podíamos equivocarnos porque no éramos sabios pero que jamás nuestra intención flaquearía que lo importante no era el error que lo importante era la intención que lo que al pueblo le importaba era la honradez que los pueblos perdonaban los errores que lo que los pueblos no perdonaban que lo que el pueblo no perdonaba era la sinvergüencería y la inmoralidad los enemigos de la revolución saben que si actuamos bien jamás tendrán oportunidad de volver a apoderarse de la patria y muchas cartas se han estado jugando contra nuestra revolución muchas formas se han estado usando contra nuestra revolución para debilitarla o desacreditarla todos los medios se han estado usando contra nuestra revolución para ver si nos equivocamos o para ver si nos debilitamos más tememos que los que crean que van a derrotar la revolución por sus errores están equivocados se han hecho erróneas ilusiones porque derrotar nuestra revolución no será jamás tarea fácil hacer fracasar a nuestra revolución no será jamás tarea fácil fácil camino es el camino de morir por una idea difícil camino es el camino de hacer triunfar una idea fácil fácil camino es el de llevar a un pueblo a una lucha muerte difícil camino es el de conducir a un pueblo al triunfo lo que queremos decir al hablarle hoy al pueblo es que tenemos la seguridad de que nuestra revolución seguirá adelante de que nuestra revolución triunfará de que nuestra revolución llevará adelante su obra sin que nada ni nadie lo pueda impedir y esa fe que tenemos como nunca antes la habíamos tenido esa seguridad que tenemos como nunca antes la habíamos tenido es la que queremos comunicar hoy a nuestro pueblo